Difícil de valorar la fuerza que no se ostenta Más poder que los baguales tiene con poca apariencia Ese palenque de palma que cuando planta se duebla Un ñudo que no se corre, sobeo que no revienta Más fuerza que el ventarrón, el ave que va serena Y contra el viento adelanta con las dos alas abiertas Y va como si tal cosa, suavito se balancea Que ni precisa las alas, parece al verla tan quieta Cuando con rigor la vida sacude corto golpea Cuando con rigor la vida sacude corto golpea El alma que no da señales Es la que tiene más fuerza Es la que tiene más fuerza que la vida sacude corto golpea Es la que tiene más fuerza que la vida sacude corto golpea